Ancho, están estrenando el sencillo Según Tus Labios. Según tus labios, hoy necesitan de aquellos besos que en el pasado te di. Y hablamos con ellos en la terminal de autobuses de la Ciudad de México, para preguntarles por la polémica que se ha generado luego de que integraran a Johnny Cortés, pues a partir de ahí se empezó a rumorar que sería José Manuel el próximo en salir. ¿Te ibas? ¿Que no te ibas? ¿Que si no sé qué? ¿Qué cómo? A ver, cuéntanos un poquito. No, pues estamos en veremos ahí todavía. No, 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 hay un detallito nomás, pero todo se puede resolver, todo se puede resolver. Pero aquí andamos ahorita con toda la actitud, con todas las ganas. ¿Es una cuestión de contrato, es una cuestión de negociar o qué es lo que está pasando? No, no, son unos detallitos ahí, pero todo se puede resolver, todo se puede resolver en esta vida y pues hay que darle para adelante. ¿Le han ofrecido el ser solista? O sea, como le digo, pues son detalles nomás que el suyo siempre se va a saber y pues para toda la gente es un fuerte abrazo y viene mucha cosa, es lo único que le puedo decir. ¿Qué tal? Como no nos quiso soltar la sopa, le preguntamos a sus compañeros qué opinaban ellos de estos rumores, pues también están en el ojo del huracán como agrupación. No, pues nosotros como agrupación estamos unidos, este, y pues a todos los solistas le mandamos un saludo, pues también a veces hay inquietudes, que los cantantes se quieren hacer solistas, pues bravo por ellos, este, nosotros los apoyamos, a todos ellos nosotros los apoyamos. Bueno, pues no, yo no quiero que se vaya Manuel, yo lo quiero mucho. No, no, pues lo vamos marrando nosotros aquí, gurmecate, aquí lo vamos marrando, no, 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 y de cada quien de estos nosotros somos muy respetuosos con las decisiones de cada quien, y igual tiene todo nuestro apoyo, que es muy honda mía, yo creo que al público no le importa, al público no le interesa, al público cuando va y compra los discos, y va y compra boletos, no llega ni pergunten.